¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si se puede vivir, aunque pondré fotos de detalles en el blog Ya sé si puedo poner alguna al final del vídeo Para que lo veáis Es de la marca Opia, de Primal Y salieron a unos 50 Es así grabadito, así un poco étnico Y este salió a unos 50, lo habían plateado Pero a mí el dorado me gusta muchísimo más el plateado Ya que combina mejor con las cosas Y me convenció más Me traje este collar Es de la marca Opia, también de Primal Este salió a 3€ Si se puede ver Y es como un medallón Engrabadito Y el cierre es el mosquetón Con una cadenita Bastante bonito Y es como un alambrito La verdad es que es bastante fácil de hacer Bastante sencillo Pero queda muchísimo Un chulo Y no me hace la pena en vez de hacerlo Por 3€ Yo tengo el anillo a juego Me lo compré hace 2 meses Creo que lo enseñé también Y por 3€ Me encantó la fiesta La había también plateado Pero el dorado había poquísimo Por eso también os lo he decidido enseñar Por si alguna es de aquí o algo Y necesita Que vayáis cuanto antes Porque estas cosas se agotan enseguida Y además es la fiesta que estamos Un regalito También quedaríamos pero bien con esto También me traje Esto Es de la marca Opia También de Brimar Es para el pelo Es una peineta Y trae unas pojitas arriba Que es como la de los donuts Igual que la que es los donuts Que nos ponemos así en el moño aquí arriba Pero en cortadita La gente también hace los donuts Los cortan por la mitad Y los cosen a las peinetas Pero sale igual de barato que el donut El mismo precio Y no tenemos que hacer absolutamente nada Ya está hecho Ya está listo El medio donut Como os he dicho Con una peineta Y se pondría la parte de aquí atrás Que no sé si podéis ver en el dibujo Que es para un recogido Un semi recogido Para esta fiesta Queda hasta bien Hasta con el pelo suelto Nos lo ponemos así un poquito Con un bajo para atrás Y que haría genial Por dos euros La vía para pelo rubio Para castaño Y este que es más oscurito Más negro Tengo la voz un poco ronca Un poco resfriado Pero bueno Aquí estoy Me trae estos zapatosos Son bastante altos Quedan chulísimos Y preciosos puestos Es de plataforma No sé cómo enfoca la cámara Que no sé si está Para adelante o atrás Y aquí lo veo sola Tiene plataforma para adelante Más o menos unos 2D o para adelante Y por la trama de la mano entera Y estos valían 22 euros Pero están a 12 euros ahora Por 12 euros Que no tienen zapatos Para ir a la fiesta Para ir a pasear por la calle Con este ambiente navideño Y hacen cuero Así marroncito Oscuro Más oscurito que chocolate Chocolate oscuro Y trae aquí un elástico Que nos sujeta bastante bien el pie No se nos resbala Tampoco es que pese mucho Y comodísimo Son comodísimos Y queda chulísimo puesto Que yo os lo enseñaré Yo os lo he puesto en un vídeo también Para los detalles de esto En el blog Y os pondré fotos también Al final del vídeo Así lo puedo poner Y os enseñaré un outfit Con ello puesto O cualquier cosa Subiré fotos al blog Para que lo podáis ver puesto Como queda Que queda genial Y Es de atmósfera De prima Y 12 euros No están a 24 A 22 Como ponen A 12 Ya que están en oferta Había muchísimos Por si alguien lo quiere Había muchísimos Pero estas cosas Se agotan enseguida Aunque si lo queréis Aligerarse Y aprovechadlo Para la fiesta Que estos días Están para salir Para no verte Bueno pues Esto es todo Y hasta el próximo vídeo Y ya que están en oferta 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 Y ya que están en oferta